Esta montaña sin nombre se conoce como la montaña sin nombre. Mide 10.000 metros de altura. ¿Habrá alguien que logre llegar a la cima y se gane el derecho de darle su nombre? ¡Pero quién viene! ¡Es Mickey Mouse! ¿Qué te trae a tan alta velocidad por estas traicioneras laderas, Mickey? Cuando llegue a la cima le pondré el nombre de mi novia, ¡Mini Mouse! Bueno que tengas suerte y no olvides tu casco protector. ¡Muévete ladronzuelo! ¡Oye! ¡Eres un abusivo, Pedro! ¡Fuera de mi camino, ratón! Esta montaña llevará mi nombre, ¿entiendes? ¡Oh! Así que quieres correr, ¿eh? Silencio. Zona de avalanchas, peligro. ¡Nadie llegará antes que yo a la cima! ¡En especial Mickey Mouse! ¡Ya basta! ¡Lo venceré! ¡Espera! ¡Te tomaré una foto! ¡Está bien! ¡Da un paso para atrás! ¡Otro más! ¡Y fuera abajo! ¡Ahora yo te tomaré una! ¡Muy bien! ¡Hazte para atrás un poco! ¡Un poco más! ¡Cuidado con el oso, peligro! ¡Nadie engaña a Pedro! ¡Me das tu autógrafo! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡Oigan! ¡Se fue sin pagar! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡El tanque está seco! ¡Voy a pasar! ¡No te irás sin mí! ¡No! 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 ¡Parece que tú vas a caerte ahora! ¡Cuidado atrás, Pedro! ¡Ah, vamos! ¡Ese es un truco muy viejo! ¡Esto me enseñará a ver por dónde va! ¡Oigan! ¿Qué les parece? ¡Yo gané! ¡Sí, sí! ¡Celebra mientras puedes! ¡Porque cuando termine contigo, nadie sabrá jamás que llegaste aquí primero! ¡Yo lo sabré! ¡Y se lo diré a todos! ¿Cómo pudiste llegar aquí? ¡Como siempre, subí en el teleférico! ¿Qué te parece? ¡Después de ti, amigo! ¡No! ¿Vas a bajar? Bueno, podría ser peor... ¡Ya hice lo que vine a hacer! ¡Ve, Pluto! ¡Atápala! ¡Ja! ¡Bien hecho! ¡Yujú! ¡Miki! ¡No olvides nuestra cena! ¡No te preocupes! ¡Ahí estaré! ¡Ja, ja! ¡A menos que alguien me encierre y arroje la llave! ¡Oh, Miki! ¡Ja, ja! ¡Nos veremos! ¡Una cena con Minnie, eh! ¡Mmm! ¡Tráele, Pluto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, cha, cha! ¡Mmm! ¿A dónde se fue? Tal vez tu pelota cayó en mi patio. ¿Por qué no la buscas? ¡Mmm! ¡Brrr! ¡Mmm! No la veo por aquí. Tal vez se metió por la ventana. ¡Vaya! ¿Qué les parece? ¡Ahí está! Oye, te daré un empujón. ¡Gracias! ¡Woo! Tres conocer a tus vecinos y de pronto los ves entrar en tu casa como un vulgar ladrón. ¿Qué? ¿Tú estabas así y ahora estás...? Por suerte ya llamé a la policía. ¿Eh? ¡Nos llamaron porque había un robo! Mickey Mouse entró en mi humilde morada y trató de robar mi pelota de béisbol. ¿Tu pelota? Señoría, le presento la evidencia a la pelota que quería robar. ¡Mmm! ¡No! ¡Es mentira! Señoría, le mostraré lo que pasó. Lo tengo todo grabado. ¡Miren, me encanta meterme en la casa de Mortimer porque tiene cosas fantásticas como esta pelota que me robaré. ¡Ningún juez tonto y gordo podrá meterme en la cárcel! ¡Ja, cha, cha, cha! ¡No a mí! ¡Porque soy Mickey Mouse! ¡Pfff! ¡Tanto y gordo! ¿Qué? ¡Pero! ¡Mickey Mouse! ¡Ahora voy a encerrarte y arrojaré la llave! ¡Oh! ¡No! ¡No puede encerrarme! ¡Tengo una cita con Minnie esta noche! ¡Ah! ¡No te preocupes por Minnie! ¡Me aseguraré de que no esté sola! ¡Ja, cha, cha! ¡Puedes hacer una llamada, Mickey! ¡Oh! ¡Una llamada! ¿A Minnie? ¡Oh! ¡No! ¡Muy vergonzoso! ¿A Donald? ¡Ah! ¡No le entiendo! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡A Goofy! ¡Hola! ¡Soy Goofy! ¡No dejes un mensaje después del tono porque estoy contestando en persona! ¡Gooofy! ¡Soy Mickey! ¡Escúchame! ¡Estoy encerrado en el bote! ¡Te diré lo que quiero que hagas, Goofy! ¡Quiero que vayas hasta aquí! ¡Hola, Mick! ¡Oh! ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, fui al bote y no estabas ahí. Así que fui a buscarte a Gallola y no te encontré. Luego fui al tambo, la peni, la prisión, el refri, la chirona, la cana, el calabozo, la celda, el encierro, otras las rejas, el castillo de los convictos, el condo criminal y hasta el hotel de las barras grises. ¿Por qué no me dijiste que estabas en la cárcel? ¡Oh! ¡Olvídalo! Solo dime, ¿trajiste el pastel? ¡Aquí está! Y le puse una lima adentro como me pediste. ¡Oh, ja, ja! ¿Querrás decir que así lo decía la receta? No, hice lo que me dijiste que hiciera. Puse una lima enorme en el pastel para que pueda salir de aquí. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Puedo explicarlo! ¿Explicar qué? Esto ya pasó de moda. Te tomaría semanas romper estos barrotes. ¿Ah, en serio? ¡Sí! Estos barrotes son de acero con centro de titanio tratados al calor. Necesitarías una herramienta moderna, como un láser de plasma. ¿La alta tensión serviría? Sí, pero el humo sería un problema. Hay poca ventilación. Mmm, entiendo. Entonces, ¿cómo podría escaparme de la cárcel? Mmm, la forma más sencilla sería golpearme y quitarme las llaves. ¡Vaya! ¿Podría darnos una demostración? No hay problema. ¡Eres un genio! ¡Ahí está Minnie esperándome! Esperándome a mí, más bien. ¡Ah! ¡Mortimer! ¡Ah! Parece que yo te vencí. ¡Alto ahí, Mortimer! ¡Tú vendrás conmigo! Pero yo... Enviamos la pelota al laboratorio y los muchachos descubrieron una evidencia... Propiedad de Mickey Mouse. ...realmente interesante. ¡Ja! ¡Bien hecho, jefe! ¡Gracias, Mickey! Lamento el malentendido. ¿Sin resentimientos? ¡Ah, no se angustie! Espere, me puse una trampa. ¡Y él plantó la pelota de béisbol! ¡Le digo que soy inocente! ¡Ya me callé! A ver, dígamelo otra vez. ¿Cómo puede alguien escapar de esta cárcel? ¡De acuerdo! ¡Una vez más! Primero me golpeas y luego... ¡Sí, Gwen, el niño Dios mío! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¿Sí? ¿Ya? ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro!